...que los pueblos indígenas y los futuros pueblos vienen a... ¡Están locos! Tendrían que estar de este lado con nosotros. Tendrían que estar de este lado. ¡Suéltela! 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 ¡Así no cuidan! ¡Así no cuidan! ¡Si no quisieran cuidarnos, harían esto! ¡Juntos! 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 ¡Vamos a ponernos! ¡No sirven para que hagan el quilombo para ganar más! ¡Plá Ghost! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Gracias!